Buenos días, quiero informar algo sobre los reportes que tenemos de luminarias en el primer cuadro de la ciudad. Estamos teniendo avances, tenemos un avance más o menos ya de un 80%, siguen llegando reportes los cuales se siguen atendiendo. También en cuanto al motoconformado de caminos a cacosechas y en comunidades, ya estamos por concluir estos trabajos. Es un gran avance, ya más o menos en un 90%. Siguen las motos trabajando para poder concluir, yo creo que a principios del próximo mes. ¿Algo más, ingeniera? Por lo pronto, esto es la información con la que contó. Información en Esquinapa, Sinaloa.